La Virgen va caminando Y no lleva en compañía el niño de la manita Hay un misterio en los villancicos En este caso la Virgen no lleva al niño, va solita Está haciendo la ofrenda del niño El Evangelio de hoy, el niño es ofrecido en el templo A cambio de aquellos corderitos, aquellas palomas Y a María una espada le traspasará el alma Misterio de Navidad, misterio de cruz, misterio de ofrenda Que nos ofrezcamos nosotros con María el Padre Que Dios os bendiga a todos